Fin de la odisea de la crisis de la deuda griega. Los acreedores europeos de Grecia acordaron al filo de la medianoche reestructurar la elevada deuda de ese país, que asciende a cerca de 180% del PIB, luego de casi una década de rescates. No es un momento trivial, es un momento excepcional e histórico. La crisis griega termina aquí esta noche en Luxemburgo. Hemos llegado al final de un camino largo y difícil, que fue un poco largo esta noche, pero que creo que fue bien preparado. En 2010 Grecia no pudo seguir financiándose en los mercados internacionales y tuvo que recurrir a sus socios europeos y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de un duro plan de austeridad que provocó protestas en el país. A pesar de un crecimiento del 1,4% del PIB en 2017 y un 1,9% estimado para este año, sigue manteniendo el nivel de deuda más elevado de la eurozona y de desempleo. Ahora los europeos prolongaron 10 años más, hasta más allá de 2060, los vencimientos de los préstamos acordados al país. Además, Atenas empezará a reembolsar una gran parte de su deuda a partir de 2032 y dispondrá de un colchón financiero de 24.000 millones de euros durante los 22 meses siguientes a su salida del tercer y último programa de rescate. Mientras, los acreedores vigilarán que el país siga cumpliendo con sus compromisos y no se aleje de la ruta marcada. Gracias. Gracias.